muy buenas que tal y bienvenidos nuevamente a nuestro canal hoy vamos a hablar de la shack y esta arma es demasiado potente y poderosa puede ser usada hasta nivel alto nivel bajo hasta nivel alto no estoy bromeando esta arma vale un millón un millón de créditos y mucha gente estaba esperando una arma que valga créditos aquí la tienes vamos a empezar primeramente con la mira vamos a el romero y este va a ser la mejor para esta categoría con 25 mil de oro un poquito caro pero hay muchos accesorios aguanta tu oro vamos a usar el cqbl1 este va a ser el mejor láser para esta categoría hablando del bero puedes usar el cq pro o puedes usar el cq aladito rcb pero este va a ser mejor el osprey los otros que te acabo de enseñar puedes escuchar el sonido de las balas y no escucha reducido como el osprey es tan tique quieres usar el cottage drum siempre es el mejor vamos a usar ese hay dos opciones para munición pero el de daño es bueno pero me gusta esta electricidad porque reduce la velocidad del enemigo demasiado ahora aquí hay opciones el primero este te ayuda a reducir el retroceso que en realidad es bueno pero tenemos los que están al lado que a mí me gusta más este este te reduce el retroceso retrocedo y al igual te ayuda a que apuntes más derechito este te ayuda a que las balas vayan derechito así de que me gusta el centro porque es una combinación de ambos así de que obviamente voy a gastar los 20 mil de oro ahí ahora esto no más es para lujo es para puro look no ayuda en nada las estatísticas del arma está en ti si quieres usarlo igual que los skins o camouflage es al igual no ayudan el arma pero éste se ve estupendo se ve genial obviamente vamos a usar el legendario porque se ve bueno y mira una y mejor vale créditos 300 mil así de que vamos a usar ese pues a los otros si quieres si es que no te gusta está en ti pero obviamente me gusta este y voy a usar por los créditos ahora estoy hablando a ti tú que estás atrás de tu tablizor de tu celular de tu computadora si no estás suscribido suscríbete déjanos un me gusta y encenden la campanilla para notificaciones de nuestros vídeos vamos a subirlo a más 40 con 362 puntos que señales no estamos gastando mucho vamos a ver el arma el daño es ahora 537 punto 5 frecuencia de disparo 725 dispersión 5.9 eso es genial distancia 34.5 muy bien y amunición 27 27 aunque recomiendo esta arma para bajos niveles también es buena para altos niveles vamos a usar el casco de llama ardiente porque me va a ayudar más 20 por ciento de daño a la cabeza que es genial y la velocidad de más 10 por ciento porque esta arma está poquito pesada vamos a usar los guantes de lopardo de las nieves porque la armadura está demasiado genial y ayuda a recibir las habilidades más 20 por ciento más rápido así de que en este caso me gustan para este vídeo voy a también usar el escudo de lopardo de las nieves por la armadura de 1920 que señal y más 50 por ciento por los pedazos de que tienen el piso aumenta la armadura estas botas son las mejores la de lopardo la velocidad más rápida obviamente vamos a ver eso vamos a ver el arma con las habilidades y todo lo que tenemos puesto 575 de daño dispersión 4.7 frecuencia de disparo 800 y mira el daño a la cabeza 1270 es genial velocidad de cargar 130 por ciento y velocidad de correr es genial así de que esta arma es demasiado buena espero de que te guste este vídeo y nos vemos en la próxima no 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 No, I'm not a robot, I'm in my own skin Never get lost when thoughts blow you in I'm fisty old, you would die with a purpose All the energy around me, though nervous Scared I would pop out fast to the surface I think I'd have left before you made me purpose I want a part, I've been born a scar I had a given art, but now I'm peaking smart I'm keeping up my guard, I'm hiding every card I've got a flush of luck, you never know what's hard But then back to the magazine, where I'm at I'm a fight like a martyr, my beast in the nest Thinking it would be me, me, nice drive But they'll see I achieve everything while they stay salty Enemy launch, the stalker drone Enemy stalker drone launch Enemy stalker drone launch Enemy stalker drone launch Enemy stalker drone launch I'm just gonna get through I'm standing in the red inside of the car I don't want to break, no I'm not gonna give in Take a last shot, Michael J, we don't know what's hard You're not getting lost when you're in I miss the old you, we died with a purpose All the energy around me, though nervous Scared I would pop out fast to the surface I never got it up before you made me worth it I'm putting a part, I've been born a scar I had a given art, but now I'm peaking smart I'm keeping up my guard, I'm hiding every card I've got a flush of luck, you never know what's hard ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!